No sé cuál fue la frase que dijiste para hacerme parecer O bien tu piel cuando le da el reflejo de esta luna cascabel Sabes que estoy buscando la manera de que lo nuestro se cumpla Quizás sea hoy el momento de confesártelo Yo no te pido un beso, baby Te pido que te cases conmigo Que tengamos un hijo y que viajemos a la playa Construyamos una casa donde estemos de fiesta Sin tener que salir del mar En esta tuve suerte, pensá que fuerte Tener la chance de que al cruzarte Tus ojos miren y hace ofrecerte mi corazón Y ahora que aquí me tienes detrás de ti Trazando el mapa de tu perfil Mi compañera, mi amor, mi dueña, tu amor me quema Yo no te pido un beso, baby Te pido que te cases conmigo Que tengamos un hijo y que viajemos a la playa Construyamos una casa donde estemos de fiesta Sin tener que salir del mar No me enamoré Solo imaginé Polos de atracción Llama mi atención Yo no te pido un beso, baby Te pido que te cases conmigo Que tengamos un hijo y que viajemos a la playa Construyamos una casa donde estemos de fiesta Sin tener que salir del mar No me enamoré Solo imaginé Polos de atracción Polos de atracción Polos de atracción Polos de atracción Llama mi atención Te pido un beso, baby Te pido que te cases conmigo Y que tengamos un hijo y que viajemos a la playa Construyamos una casa Construyamos una casa donde estemos de fiesta Sin tener que salir del mar